9 de la noche, se abre la ventana de un mundo desconocido, aquí inicia, aquí inicia, el cartel paranormal, el cartel paranormal, el cartel paranormal de la vega. El cartel paranormal de la vega, prohibido para menores de edad. El cartel paranormal de la vega. 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 Bienvenidos al cartel paranormal de la vega. De la noche, dos minutos para esta noche de lunes, hoy, 23 de mayo del año 2022. Ya dejamos atrás el cartel normal, hoy hablando de relaciones tóxicas y entramos en el mundo de misterio de las historias paranormales. Esas historias que nos cuesta creer, ¿no?, que hayan sucedido. Muchas veces juzgamos a las personas, están locos. Por ahí la gente dice que se fumaron, que inventan. Pero hay muchas personas que han sido testigos de actividad paranormal. La noche de hoy será una noche bien interesante donde los taxistas y nuestros amigos Jack Sparrow, los del gremio del volante en las ciudades, nos van a contar historias de fantasmas en su carro. Otro día hablaremos de fantasmas en las carreteras. Hoy quiero que hablemos de fantasmas en las ciudades, pero que tomaron un taxi, que tomaron un Jack Sparrow. Si, usted de pronto trabaja con X o con Y aplicación y dice, mire, me pidieron un servicio, recogí a la persona y en mitad del camino ya no estaba. Y lo extraño fue que en la aplicación también se borró la carrera, qué sé yo. Hay una cantidad de historias de no creer. Pero, ¿qué suceden? Hay taxiviris, taxistas o taxiviris, como les digo yo, que cuentan que transportaron lo que para ellos fue un fantasma. Que en mitad del camino se desvaneció, desapareció. O que inclusive al final de la carrera, cuando se bajó la persona, no estaba por ningún lado. Hay historias de taxistas que cuentan cómo han transportado a dos personas, que veían dos personas en el retrovisor y todo y hablaban siempre con las personas y todo. Pero siempre hablaba solo una y al final cuando se bajara la persona, solo se baja una. Y la otra desaparece en la mitad. Ahora, los fantasmas en los taxis, los fantasmas en los Jack Sparrow. Usted ha transportado a un taxista y aquí le contaba yo a Paul que Paul no estaba en ese momento, del taxista que llamó. Ojalá nos volviera a llamar y nos contara esa historia de cómo fue que tuvo sexo con un fantasma. Sí, aquí hubo un taxista que llamó y nos contó esa historia. Cómo tuvo sexo con un fantasma. Es más, inclusive Paul, echando cabeza, creo que en mi podcast puede estar esa historia. Ok. Creo que puede estar en mi podcast esa historia. Algún día la conté y tal vez subí el audio yo ahí de los taxistas o de los fantasmas. Ahorita buscamos a ver si se encuentra este podcast. Porque estoy casi seguro, es que ya grabó muchos, pero estoy casi seguro que ese lo registré. Porque se me hizo tan de no creer esa historia que dije, bueno, esto toca guardarlo. Eso es increíble lo que nos contó ese hombre. Pero hoy pueden surgir nuevas historias de ese calibre. De taxistas que han compartido con fantasmas. Hasta una noche de pasión. Ah, mire, ahí está Pulpo, el 135. Ah, ok. Ya mismo, ya mismo, ya mismo, ya mismo. Listo, para que lo busque. Esa historia es de no creer. Ahorita en un ratico miramos ahí si la ponemos. Pero ojalá salgan historias de hoy. Usted compartió unos tragos con un fantasma. Habló con un fantasma en su carro. Ahora también existe la historia de carros que tienen fantasma. Que hay taxistas que dicen, mire, no me ponen la mano para pararme para una carrera porque dicen que estoy ocupado y no hay nadie. Y mis compañeros dicen, oye, ¿usted con quién iba la otra noche que iba ahí ocupado? Pero iba solo. No, señor, usted iba con una persona. Los fantasmas en los taxis, los fantasmas en los Jack Sparrow. ¿Tiene usted una historia? Pues bueno, de una vez les voy a recordar las líneas 601-288-4218 y 601-287-9731. Vamos a ver historias de fantasmas en el transporte de la ciudad. Otro día hablaremos de los fantasmas de carreteras. Pero esto es dentro de la ciudad. ¿En qué ciudad está usted? ¿Dónde recogió el fantasma? ¿A dónde lo llevó? Además, para que reconozcamos el sitio. Que alguien diga, ay, en Bucaramanga. Uy, lo recogió allí en ese sitio y lo llevó a este. Uy, eso pasó en Medellín, en Bogotá. Entonces, amigos taxistas, necesitamos que nos marquen esta noche y Jack Sparrow para que empiecen a contar historias de lo que ustedes creen fue un fantasma. O es un fantasma lo que hay en su carro. A marcar las líneas. Sean bienvenidos en esta noche del lunes. Polo Urrego y Dani Tres Palacios les decimos buenas noches. Y ya vamos a traer las primeras historias. Ajusten sus audífonos y vamos a despegar. Ajusten sus audífonos y vamos a despegar. Ajusten sus audífonos y vamos a despegar. Para que府 note enigmundación y vamos a despegar. Ajusten sus audífonos y vas a despegar. Ajusten sus audífonos y vamos a despegar. Aquí estamos en el cartel paranormal, nueve de la noche, nueve minutos. ¿Cuál es su historia, amigo Taxibiris, Jack Sparrow? Fantasmas en sus vehículos. La Mega Buenas Noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Habla con el gato. ¿El gato? ¿Qué maneja usted? Hoy en día manejo Taxibiris. Taxibiris. Y cuente la historia del fantasma. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Bueno, yo ya me hace mucho tiempo a contar una historia que yo había transportado a un usuario y se me desapareció en el cementerio del norte. Bueno, bueno, cuéntenos, cuéntenos la historia. No importa, siempre hay gente nueva y los que no recordamos. ¿Cómo fue esa? Bueno, eso fue a un mediados de octubre, sentido sur-norte. Un muchacho me sacó la mano. Y bueno, yo tenía la acontecida de siempre abrir la puerta por educación y abrir y decir, bueno, él ingresó. Me dijo, ¿me puedes llevar a los apartamentos de Bisman? Más adelante. Sí. En el camino me preguntó que si podía fumar un cigarrillo. Pues yo le dije que no podía porque el vehículo quedaba internado y mi papá no se daba cuenta y me llamaba la atención. Sí. Me dijo, ah, bueno, disculpe. Más adelante volví y me preguntó lo mismo. Yo le dije, no, qué pena. Yo también fumo. Dice que me fumo uno, pero no puedo por tal motivo. Me dijo, bueno, qué pena, disculpe. Yo ya había prevenido, iba mirando por el espejo que no lo podía aprender. Cuando ya la tercera vez me preguntó, pues ya había aprendido, ya se me sentó el mal genio. Me dijo, un fumo, no puede fumar. Yo le dije, no puede, pues esto es eso. Si no le gusta, pues va a decir, estamos en otro vehículo. No me contestó nada. Migo por el retrovisor, no lo veo. Volteo hacia la cabeza, no lo veo. Pues yo pensé que me había pasado para el centro atrás mío. Pues me orillé, me bajo yo, abro la puerta mía, abro la de atrás y no lo veo. Yo es este, ¿qué se me hizo? Pues yo quedé ahí. Y pues hay que devolverme para el sur. Pero queda la pregunta del millón. ¿Qué hubiera pasado si le dejo fumar? ¿Algo bueno o algo malo? Siempre me quedaría preguntando eso. ¿Y usted después de esa situación que vivió, amigo Gato, está seguro que era un fantasma? Pues ahí fue cuando yo le llamé y le comenté que podía ser un fantasma o podía ser otro ser. ¿Un vampiro? Sí, señor. Entonces, esa ya era incógnita. Ya quería o fue fantasma o fue vampiro. Daniel, ¿y un apuntico de lo que estaban hablando ayer de extraterrestres? Claro, ¿qué quiere decir? Hay una parodia en Soul Park donde hablan de eso. Donde simplemente la Tierra es un reality de otros seres. Donde nos están mirando, todos los días nos están mirando y estudiando. Bueno, muchas gracias por la recomendación, amigo Taxiris, de ese capítulo. Oye, interesante, interesante la historia de este hombre, ese ser que transportó. Que él dice, pues no sé si era un fantasma, pero sí era algo raro. Sí. Que desapareció y le quedó la duda. ¿Qué hubiera pasado si el hombre hubiera fumado? Claro. ¿Algo bueno o algo malo? Eso sucede llevándolo en la autopista norte, eso saliendo de Bogotá hacia Chía. Él dice que uno se edificó más o menos a la altura de Bima. Eso es como la calle 200, 220, aprox. Bien, ya a las afueras de Bogotá, para que se hagan una idea, esta historia ocurrió. Historias de fantasmas en los taxis, en los vehículos de los Jack Sparrow. ¿Cuál es su historia? ¿Ha transportado lo que creó usted un fantasma? Le tengo una llamada especial, Dani. ¿Especial? La mega buenas noches. Buenas noches. Sí, amigo, ¿puede bajar el volumen a su radio? ¿Quién habla? Ven un minuto. Hola. ¿Aló? ¿Quién habla? Habla con Carlos. En esta hora que me pasó, yo manejo el sistema. Sí. En el sistema, imagínese que hacía una ruta para el centro. Ya en el último servicio me salió una chica y me dice que si me damos un favor, ¿la llevo? Yo claro, cuando coloco la tarjeta decía que si la podía llevar, yo le dije, si claro, eso la llevo. Resulta y pasa que la chica se sentó en la parte de atrás, yo seguí recorrido normal. Cuando iba llegando, cuando iba llegando, cuando iba llegando, el carro se me apagó y yo estaba mirando hacia atrás y la chica no estaba. Me pasé hasta atrás, me pasé hasta atrás, ¿sí? Porque el carro no me prendía. Me pasé hasta atrás, pues que no, nada, nada, la señora, nada, las ventanas, nada. Resulta y pasa que al ratito el carro me prendió, pues continué yo la ruta y pues ya se subieron usuarios y todo, pues ya me salió un poquito. Entonces, y ya era igual, se había apagado. Entonces, un padre me dijo a mí, me dijo, es un alma que necesitaba recargarse. Estaba, me descargó, pues la batería del carro se me prendió y no me prendió. Ve, oiga, qué buena historia esta, estamos mirando un bus y se le sube una persona a Paul, no tiene saldo en la tarjeta, se sienta atrás y cuando él va a estar no está y le descargó el bus. ¿Será que un fantasma se puede recargar de la energía de un vehículo? Pues yo pienso que sí, porque de igual manera ellos dicen, ¿no? Que es, que es, que es, que son energía. Qué buena historia esta, muchas gracias a nuestro amigo por compartirla. 9.16 minutos, hoy fantasmas de taxis, fantasmas de Jack Sparrow, fantasmas que usted cree haber transportado en una ciudad. Ahora, después hablaremos de carreteras, que es otro tema similar, pero pues es, es ya con los muleros y los fantasmas que en carretera, pero en las ciudades. ¿Usted de dónde a dónde transportó un fantasma? ¿Cómo era la persona? ¿Por qué cree usted que era un fantasma? ¿Habló con ella, con él? ¿Le dio dinero? ¿Le pagó la carrera? ¿Le regaló algún objeto? Cuéntenos su historia al 601-288-4218, los fantasmas en las ciudades, fantasmas que toman vehículos, fantasmas que son personas como usted y yo, y por eso el taxi no se asombra o no le llama la atención, sino hasta la escena final, que es cuando normalmente el fantasma desaparece. ¿Qué? Historias. Paul, una historia. Hola, hola, amiga. Hola, amiga. ¿Quién habla? Me reservo el nombre, Tiripas. Bueno, cuéntanos la historia que tiene ahí guardadita. Pues esta historia la pasó a mi papá, no precisamente a mí. Él maneja taxis hace como 30 años, si le digo más. Y pues uno siempre escuchaba en las historias es que transportan fantasmas, ¿sí? Sí. O sea, que el usuario era el fantasma. En este caso, fue como el carro era el fantasma. ¿Cómo así? A ver, mi papá trabajaba en el aeropuerto, eso fue ya hace como 20 años, si le digo más. Y él estaba encargado de recoger azafatas, pilotos, todo ese tipo de gente que trabaja allá en el aeropuerto. Él ya tenía su lista todos los días, la tenía para recoger a todas las personas que tenía que llevar al aeropuerto y a sus casas, ¿sí? Gente que trabajaba en restaurantes del aeropuerto y así. Y un día, por cosas de la vía, se le hizo tarde, era un pasajero que llegaba todos los días, tipo 5 de la mañana, 4 de la mañana, era súper temprano. Y por cosas de la vía, mi papá no lo pudo llevar. Y cuando él no podía llevar un pasajero, a él le tocaba pagar ese servicio. Entonces, bueno, pasó así, como tipo 9 de 10 de la mañana, se encontró al usuario y le dijo, Pepito Pérez, la verdad no sé el nombre, me hace un favor, me pasa el residuo de cuánto le cobró el taxi esta mañana. Y el pasajero le dijo, no, ¿cómo así? Si usted me recogió. No, 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 pero mi papá no, pero yo no pude porque se me presentó un inconveniente a última hora, entonces yo no pude. Y pues en esa época no había celulares, no había, prácticamente solamente había teléfonos fijos. Entonces, pues no es como, digamos, hoy en día que pasa eso y escriben a alguien, venga, recójamelo, ¿sí? En esa época no pasaba eso. Mi papá no maneja radio o teléfono, nunca lo ha manejado porque nunca le ha gustado. Entonces, el pasajero le dijo, no, sí, yo me subí al taxi, era un taxi igualito, pues la verdad no me fijé en la placa porque pues es un taxi que siempre está ahí. Y le dijo, es que hasta yo pensé que usted estaba de mal genio o enfermo, porque llevaba un pasamontañas, pañoleta, chaqueta, gruesa. Y pues mi papá nunca, nunca usa eso, ni por más de que esté enfermo, nunca usa pasamontañas ni bufanda. Entonces le dijo, y yo pensé que usted estaba enfermo o bravo porque pues mi papá habla mucho y con todos los pasajeros habla. Y más un pasajero que siempre llevaba todos los días. Y esa vez el pasajero le dijo, no, yo, no, buenos días y ya, y hasta luego y ya. Entonces pues esa historia quedó sonando ahí en el aeropuerto mucho tiempo porque pues no le cobraron. Si hubiera sido un taxi que llegó de casualidad, pues le hubiera cobrado, pero no le cobró, no pasó nada. Y pues justamente sabía para dónde iba el pasajero, sí, el pasajero que iba para el aeropuerto y todo. Bueno. ¿Cómo la ve? Buena historia. Esas historias son buenas estas de los fantasmas de los carros o taxis fantasmas. Y en esa ocasión no fue el pasajero, sino fue el conductor y el carro. Bueno, entonces es interesante ese tipo de historias. Los fantasmas de los taxis, el pasajero, el vehículo, el conductor. ¿Qué historia tiene usted sobre los taxis fantasmas, los pasajeros fantasmas? Usted tiene un Jack Sparrow que mucha gente desde la pandemia o algo empezó a trabajar en estas aplicaciones y de pronto ya se llevaron su susto, transportaron un fantasma. ¿Cómo era? ¿Qué les dijo? ¿Cómo era la vestimenta? Y al final, ¿por qué llegó usted a la conclusión que era un fantasma? Si usted tiene una historia, puede llamarnos al 601-288-4218. Estas historias son chéveres y muchos hay taxis oyendo hasta ahora. Y más que si no la cuentan más de uno, está ardiendo. Uy, a mí me pasó o yo había oído esa historia. Entonces, ahí nos pueden seguir contándole. La Mega, buenas noches. Tripas, buenas noches. ¿Con quién habló? Con Guillermo de Armenia. Guille, o desde Armenia. Cuente, ¿cómo fue la historia desde el fantasma? Bueno, pille la historia. Resulta que mi mamá vive en Pereira. Ella lleva muchos años viviendo allá. A mí me pasó como en el 2010, 2011, cuando yo prestaba servicio en la policía. Eso fue hace casi 10 años ya. La situación fue que un día que descansé me fui para Pereira a visitar a mi mamá y me quedé casi todo el día. Ya por la noche, cuando me iba a devolver para Armenia, en la carretera, yo tenía un maletín atrás grande que mi mamá normalmente me regala cositas para que traiga. Y encontré una muchacha con un jean corto, una blusita y llevaba como una tula. Y era de noche, estaba oscuro y todo, en plena carretera. Y la muchacha me tiró la mano y pues yo, la verdad, yo paré porque la muchacha estaba bonita. La muchacha me dijo, ay, bueno, hágame un favor, usted me puede arrimar aquí, arribita, que es que, no, yo estoy cansada de caminar. Y yo le dije, ay, ¿cómo así? Y es que llevo mucho tiempo caminando. Y me dijo, sí, llevo como una hora caminando, que yo vivo por acá cerca. Entonces, yo le dije, ah, pues, sí, yo le hago el favor de llevarla. Entonces, ella se hizo atrás, entonces yo cogí y el maletín que yo tenía a la espalda me lo pasé al frente. Entonces, le dije, ay, listo, súbase, pues. Entonces, me dijo, ah, bueno. Y entonces, yo, pues, me volteé a mirar hacia el frente, como esperando a que ella se subiera y a sentir, pues, como el peso de ella atrás y nada que se subía, ¿sí? Entonces, yo, ¿de qué pasó? Y entonces, volteé a mirar atrás de la moto y la muchacha ya no estaba por ningún lado. Y en ese momento me dio como un frío, me dio como un susto. Y yo volteaba a mirar para todas partes y yo no veía a la muchacha. Y yo dije, joder, madre, me están asustando. Y cogí y traté de acelerar la moto y con el mismo miedo la moto me apagó. Y otra vez aprendéla, pero yo era asustado porque yo decía, ¿cómo es posible que esa muchacha se haya perdido si estaba aquí atrás mío hace un momentico? Y prendí la moto y arranqué del susto. Yo no miré hacia atrás del pánico que tenía. O sea, que usted, a la conclusión que llega, amigo, es que también se une al gremio de taxibris y conductores y todo, de haber transportado a un fantasma. Sí, claro, eso normalmente pasa. Yo lo que tengo entendido es que esas situaciones pasan, es como en ciertas zonas donde han habido, pues, como muertes o, ¿verdad? Eso le iba a preguntar, ¿usted cree que el fantasma que toma un vehículo en ese lugar fue porque murió ahí? Yo creería que sí, porque igual son muertes traumáticas, ¿sí? Son muertes de pronto dolorosas o muertes que pasan, pues, como de un momento para otro. Entonces, creería que la persona queda como penando ahí. Muy bien, pues mire estas historias. De pronto se me hace un poquito difícil pensar que una persona se sube y le paga a alguien con un billete. Sí, de pronto sí me hace un poquito como difícil creerlo, pero uno nunca sabe, de pronto sí es posible. Igual, pues, lo que a mí me pasó, pues, no me tuvieron que dar nada así físico, pero el que yo vi a esas muchachas, yo la vi era una muchacha de pelo largo, morenita, bonita y todo, y vea, de un momentico otro se desapareció. Bueno, muy bien, muchas gracias por compartir su historia. 9.25 minutos, ya les vamos a traer más historias de fantasmas en los taxis, en los Jack Sparrow, fantasmas que se transportan, que paran un vehículo. Por ahora, ¿qué tal si oímos un misterio que nos trae un invitado en esta noche?